hola chicas bienvenida de nuevo a mi canal el día de hoy es un vídeo que creo que es bastante importante porque no todos nos queremos maquillar súper llamativas y llamando la atención mucho este vídeo se trata de una de un tutorial súper súper mínimo natural sí bueno vamos a comenzar siempre queremos mantenernos el rostro hidratado y yo voy a utilizar mi hidratante que es de sanay timeless skin y yo utilizo bien poco de este producto porque es bastante hidratante sólo trata de utilizar poquito pero que me hidrate la piel bastante bien yo suelo ser súper seca en la área aquí no sé por qué no sé por qué hidratante también las las zonas de lo que es las ojeras porque yo también hidrato los labios con la misma crema suele ser un poco más efectivo ok so vamos a dejar como que la piel chupe toda esa cosa y la base que voy a estar utilizando es la copa girl ready set gorgeous y yo hice una reseña de esto hace un par de años es mentira hace un año atrás lo voy a dejar por aquí por aquí por algún lado y a mí me encanta esta base bueno todas las bases que tengo me encantan pero creo que digo en todos los vídeos que hago esta base me encanta me encanta pero que todo todas las bases tienen como que su uso y sus trucos y todo esto ahora voy a estar utilizando una brocha hay donde estás aquí esta es la de cómo se llama la de wet and wild la flat top y la voy a estar difuminando en forma circular y 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 yo le tengo un truco a esta a esta base porque a mi por lo general no me gusta aplicar la base con brocha porque siento que le deja como que en línea no sé y por eso uso una esponjita de estas normales que vienen en los compactos y y y y y Normal No queremos tanto maquillaje El concealer, esto está en ti Si tú tienes ojeras Como yo Ya Pues Este es el concealer de la misma gama Y mantengan en cuenta No hagan lo mismo que yo hice Porque eso lo que hace es que arrastra El El producto, eso Mantengan en cuenta acantacito, saben Acantacito Yo encuentro que este concealer es Súper líquido Pero cubre bien Encuentro yo Y yo Lo que me gusta a veces es subirlo A lo que es El ojo Yo suelo tener esta zona Un poco rojiza So vamos a A ponerlo ahí Creo que en este ojo me eché Más corrector que el otro Y Vamos a utilizar El polvo de la misma gama Este es en el tono light Y lo voy a aplicar con Con la esponjita No se crean que Esto es mucho Van a ver lo que yo termino haciendo Porque cuando uno aplica polvo Con una esponjita Pues suele como que Depositar más Más productos Con una brocha De polvo Get rid of it Tengo un pelo en la boca Siento que siempre utilizo El mismo rubor Vamos a darle Como que Un Un pecado Vamos a usar este Para el rubor Voy a utilizar Este de Wet n Wild Este es el formato viejo It had Pearles and Pink Me encanta este Wood De verdad que el rubor Es como que La vida de tu costra So si quieren Ahí Ser generosas con él Pues háganlo A mí me gusta Yo por A lo diario No me gusta Echarme contorno Eso está en ti Si tú quieres Echarte contorno Pues Te echa contorno Pero yo no Quiero Utilizar esta base Y yo compré Y yo compré esta Es la La paleta de New York Color Lo Lovetastic By Demi Es la Natural Voy a utilizar De base Para la sombra Un poquito De este De Milani El color 10 Almond Cream Y encuentro Que este Maquillaje Es súper Fácil Y Perfecto Para el diario Vamos a utilizar Una brocha Yo utilizo esta Que es mi favorita Que es la de Elf La Flawless Concealer Brush Y yo utilizo Un Tomo de transición Ahí El que ustedes Gusten Yo estoy utilizando Esta paleta El quinto Que es este Es un color Browncito Para el Pálpado Móvil Lo voy a mantener También Bastante Neutral Voy a utilizar Este tono Que está aquí Así Este es el 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 kit De bueno Me tengo que comprar Un nuevo Está todo hecho canto Mira Todo hecho canto Pero Lo que vamos a hacer Es que Vamos a hacer La ceja Si necesitas Tú De hacerte La ceja Yo A mi me gusta Hacérmela Me la voy a hacer ¿Ve? Así Entonces lo que vamos a hacer Ahora Van a hacer Las cejas Las pestañas Estoy utilizando La Máscara De Rimmel La Glam Eyes La Date Tonight Que es El tubito Rosado Y El tubito y voy a utilizar este lip balm de e.l.f en el tono nude así, nude normal y se nota pero bueno, así un poquito huele bueno y ya, listo ven que es rápido y fácil y se nota como que le pusiste el paño pero de verdad no le pusiste el paño eso sí y a mí me gusta estos maquillajes porque se ven bien con lentes yo utilizo lentes todos los días y como quiera se puede ver el maquillaje, se ve bonito y sí, estos son mis lentes, son súper grandes y no me los pongo en cámara porque por la por la ring light esta se ven los lentes y no se me ven los ojos son pointless este, pues nada siento que se ve súper 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 bonito no sé ustedes díganme esto yo lo hago cuando estoy una deprisa cuando no quiero tener algo llamativo y cuando me siento como que me da ánimo vamos a ser honestas el maquillaje le da ánimo a mucha gente si te sientes deprimida ponte maquillaje nada, espero que el video les haya gustado sea de la ayuda de muchas de ustedes y las voy a terminar en un próximo video si puedo voy a poner fotos al final del video redes sociales en la cajita de información y saben que las quiero un montón por el apoyo y por darle les quiero dar gracias por darle play a este video y nada bye